Chicos, vais a cantar los dos, mi amigo. ¿Quién empieza cantando? Empiezo yo y Eva. Pues que empiece cantando, Jonathan. Suerte a los dos. Muchas gracias. ¿Por qué tienes ojeras esta tarde donde estaba amor de madrugada? Cuando busqué tu pala de escobardas en la nieve sin sol de la almohada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. De mi castigo ¿Y por qué me causaste esta cara? Si sabes, hay amor Tú bien lo sabes Que en él Mi amigo Mi amigo, siempre Mi amigo 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 De mi castigo ¿Y por qué me causaste esta cara? Si sabes, si sabes, hay amor Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo